Señores, muy buenas tardes tengan ustedes. Es un placer siempre estar aquí con ustedes. El día de hoy, bueno, perdón, soy Alfonso Arbudín, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano, en que estamos, y que estamos, este, con la tarea que nos impusimos nosotros, de correr al caín tabasqueño y a sus secuaces, lacayos, indignos, arrastrados y serviles que tiene a su alrededor. A cual más, unos más corruptos que otros, tipo, ¿cómo se llama este? La Marcialita, este, ese es un raterazo. Y otros, por el estilo, no acabaríamos de mencionarlos. Pero ese es el más, el más visible de todos. El que se anda plaseando y hace, este, todas las cosas que hace. Porque quiere heredarle el cargo a su amigo, a su patrón, más bien que a su amo y señor. Él no entiende que los tronos, como lo he dicho yo en otras ocasiones, no nada más de él, de otras personas, que les ha pasado lo mismo. El, el, el trono no se le hereda a los hermanos o amigos, se le hereda a los hijos. Así es que, por ahí que la vean. En fin, pero primero, tendrán que pasar por encima del cadáver de varios mexicanos. Van a ver si no. Esperemos que no, esperemos que yo me equivoque. Yo no quiero, yo no quiero tener la razón en ello. Pero siento que, siento que, este, que vamos a, por ese camino. Bueno, a ver, ojalá, espero que no nos pase, tenemos eso. Hemos visto ahorita, la culpa, ya le echa la culpa el caí tabasqueño, del desabasto de las medicinas, que él ordenó que no se comprara seguramente. Porque nadie compra nada, nadie hace nada si él no lo autoriza. Entonces, el desabasto de los medicamentos, de todos, no nada más, los peores, obviamente los más graves, el, 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 los medicamentos para el cáncer. Niños, adolescentes, adultos, que no tienen el medicamento. Y que algunos, bueno, pueden llegar a fallecer ya. Ya, tengo entendido que ya ha habido algunos muertos. Ya ven las manifestaciones en estos días, ya empezaron, de los papás de, y los familiares de los enfermos de cáncer. Y más que se están, en los que no, claro, de los que no dan cuenta, en las televisoras. Los noticieros no pueden decir lo que está pasando. Ellos minimizan ahí, sacan una notita de 10 segundos y se acabó el argüende. El asunto es grave. Claro, ese es, ese es el periodista. Luego no quieren que les diga a uno que son los, este, los chayoteros de, de la televisión, de la radio y de la prensa escrita. Entonces, no hay, no hay en México una prensa realmente independiente. Es una prensa que vive a expensas de lo que le da el gobierno disque de publicidad, para que ellos ganen mucho dinero. Entonces, pues todos los comerciales, anuncios, todo lo que tengan, pues es para que ellos digan lo que el gobierno les indica que digan. Esa es la triste realidad. Tenemos muchas personas enfermas, bueno, de los mexicanos, afortunadamente, gracias a Dios, tengo entendido que no hay familiar mío por ahí, pero eso no, por eso quiere decir que no le duele a uno este hecho, ¿no? de que el Caín, por robarse el dinero para dárselo a sus ninis, para comprar los votos, para tenerlos quietos y que no le digan nada, está descuidando a la población, a los enfermos. Entonces, pues bueno, ahí están las consecuencias. Entonces, ahí, por donde quiera ya, empieza a haber gente que se levanta, que levanta la voz, diciéndoles, ¿el huevo y quién lo puso? Y ya todo el mundo le grita corrupto, todo el mundo le grita vendido, en fin. Le hacen ver la suerte. Y claro, la prensa no saca nada. ¿Por qué lo va a sacar? ¿Qué derecho tiene el mexicano de enterarse de lo que está pasando? Hay un, en nuestro grupo, el CONACI, Congreso Nacional Ciudadano, estamos, empeñamos nuestra palabra en rescatar a nuestro país de las garras de estos infelices ladrones que quieren todo el dinero para ellos. Y ustedes tendrán a la larga que darse cuenta. La prensa nunca habla de nosotros, nunca. Ya no diga usted en la televisora, ni siquiera, ni siquiera en la radio, papel, en donde usted le quiera poner. No existimos. Como dijo Carlos I, el usurpador, ni los veo, ni los oigo. Así somos, así somos para ellos. Ni nos ven, ni nos oyen. Ya nos oirán. Y ustedes van a tener que darse cuenta de que, y tenemos razón, de que están llevando al país a la quiebra. El país es el esmerreír de todo el mundo por un imbécil. Antes era la comidilla. Entonces, no, es ladrones, corruptos. Ahorita, además de ladrones y corruptos, de idiotas y locos, no los bajan. Y se ríen de ellos. Nadie dice nada. No hay para qué. Que hay una reunión a nivel mundial. México ya no aparece. ¿Por qué? Porque los idiotas estos no tienen la capacidad para poder platicar entre ellos, entre pares. El imbécil del Caín Tabasqueño, bueno, si a duras penas habla bien, más o menos bien. El Español, es que fue un complot. Es que López Portillo creó la ratería. López Portillo es el culpable. Ahora va a salir, no le, no lo duden, que el perro López, el perro frívoro, como le digo yo, o el frívoro perro, que andaba de cama en cama, no le importaba el país, pero qué divertida se dio los seis años. Y miren cómo acabó, el infeliz dado a la desgracia. Entonces, este, nada más falta que diga que el perro López es el culpable de que falten los medicamentos, porque ellos son los, los del, los de los neoliberales, y la corrupción, y él es impoluto. Es más, es más corrupto que todos. analícenlo, véanlo, ¿sí? ¿En dónde sacó el dinero para ponerle a sus hijitos, a sus tribago, este, la fábrica de chocolates? ¿De dónde sacaron el dinero para poner la fábrica de cervezas? ¿Sí? ¿De dónde sacó el dinero? Ah, eso sí, no hay fifís aquí, pero la esposa fue para ir a, a Houston. ¿Por qué no fue aquí a México? Ahí en, en Iztapalapa, ahí hay unos hospitales del IZAVI, ahí, a ver, ¿por qué ella no fue ahí? No, 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 eso es para los, eso es para los mexicanos, de tercer mundo, ellos son del primer mundo, que para eso se están robándose la lana, se fue a Houston. Y no dude ni tantitito que vaya el avión, que tanto renegó, y que, digo, les vio la cara a todos. Habíamos unos cuantos que decíamos, ese avión no se puede vender, ese avión no es propiedad de México, es propiedad de la Boeing, está en arrendamiento financiero, y mientras no terminen de pagarlo, no lo puede, no le puede hacer nada, tiene que seguir pagando. Pero el muy miserable bandido, mentiroso, corrupto, ladrón, asesino, engaña, y el pueblo le quiere creer que eso es lo peor, que la gente le cree, que es cierto que lo va a vender, no lo puede vender, y él lo sabe, si Tarugo no es, no crean, es bien abusado, que pasa que bueno, navega con la bandera esa de loco, y de tonto, y de eso no tiene nada. divide al país, y nos va a vencer, eso es lo que he estado haciendo, sí, eso lo hace de maravilla, pero de maravilla, que es mentiroso, como es solo, desde que nació, desde la primera respiración que dio, el primer grito, fue, dinero, no fue, ah, como cualquier otro bebé, no, él gritó, dinero, y desde entonces, ha ido por el dinero, entonces, ese es el Caín tabasqueño, asesino, corrupto, ladrón, demagogo, engañagobos, y, la desgracia del país, pero bueno, vamos a ver hasta dónde, nosotros seguimos, con el dedo puesto, y la mira, en, que ya le dijimos, que ya lo despedimos, ahora hay que hacer que se vaya, porque es muy necio, ya sabe que está despedido, ya sabe que es un imbécil, para todas estas cosas de la, de la, de gobierno, que no sabe ni para dónde jalar, y que, más que el dinero, eso sí, él ve dinero de frente, y él ve como un cerdo, pero se lo roba, y ahí lo tiene, en su, partida secreta, el ramo 23, creo que le llaman, y este, algo así, y se está, llevando, todo el dinero, que puede, para él, y para sus hijos, sí, así es que, esa es la, consigna de él, dejar al país, en la quiebra, para que ustedes, como dijo, les saben, como dijo Castro, no le des, de comer al pueblo, tenlo, muerto de hambre, sí, y dale una ración, ahí, como para que no se muera de hambre, y entonces, te va a agradecer, que le des esa ración, que poca, que poca dignidad, porque yo, me muero de hambre, pero no como, así es que, esos, esos miserables, así son, entonces, en eso estriban su, su, la fortaleza, de su cobardía, Caín es un cobarde, pero un verdadero cobarde, le tiene miedo a todo, y para no mostrarlo, se rodea de idiotas, que son más cobardes que él, vean el pavor, que le da, a los sirenitos, y a los adelitos, el que está, con ellos, el Caín tabasqueño, es un terror, que le tienen, los mariquetas esos, a estos, a estos dos, bueno, todos ellos, todos esos imbéciles, que traen ahí su, su pilota, en el hombro, con una, dos y tres estrellas, le tienen, terror, con terror, al Caín tabasqueño, si, allá ellos, lo único, que han logrado, con eso, es, que el pueblo, los desprecie, así de fácil, que el, así como yo, gente, que como yo, tenemos, carácter, que nos hicieron, querer a nuestro país, no nos hicieron, querernos, nos enseñaron, esa es la, la expresión correcta, a nosotros, nos enseñaron, a amar a nuestro país, a dar la vida, por la patria, si, entonces, en esas estamos, y por eso, seguimos, en este movimiento, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, le vamos a dejar, un mejor país, a nuestros hijos, no va a ser fácil, este, como decía, aquel comercial, como el viejo decía, si las cosas, fueran fáciles, cualquier tarugo, las haría, decíamos nosotros, porque, no más decían, si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría, y nosotros, le decíamos, cualquier tarugo, en grado superlativo, las haría, y no es tan fácil, no creen que es fácil, la empresa, el enderezar, este barco, el rumbo, de este barco, que va, a pique, a toda máquina, a todas las máquinas, avante, a toda la capacidad, de las máquinas, pero, a pique, no navegando, aunque fueran, aguas turbulentas, no, lo lleva, a pique, este animal, entonces, junto con, sus secuaces, los cobardes, indignos, esos son los que nosotros, decimos, que tenemos que correrlos, tenemos que correrlos, y meterlos a la cárcel, para que regresen, todo, lo que se han robado, si, la prensa, volvemos a estos, chayoteros, este, hay unos por ahí, que, que si hablan, pero, no les dan mucho espacio, y aquel que se atreva, levantar la voz, lo quitan, que si hablan, de lo que está pasando, que si dicen, lo que está pasando, pero, son muy pocos, tenemos que ser más, tenemos que ser millones, a ver que sucede, el 24 de febrero, es la fecha, de inicio, de nuestro paro nacional, y este, estamos, en ello, vamos a ver que sucede, ya nos queda, ya nos queda, cada día nos queda menos, y este, ya vamos, si, una disculpa, de la gorra, es para que no se me enfríen, las ideas, porque con el frío, que estás lleno, hijo, ya, ya los pies, ya se me están congelando, este, aquí es muy frío, entonces, les digo, esa es nuestra intención, dejarle a nuestros hijos, y nietos, un país, muchísimo mejor, que el que está ahorita, pero de calle, un Gilberto Lozano, un Jorge Goño, un Jorge Gó, Mario Gómez, en fin, no acabaría yo de mencionar, nuestros amigos, del Conacy, del Bajío, que bien organizados están, mis respetos para ellos, no me sé los nombres, Javier es uno, no me sé los apellidos, hay muchos ahí, los de Hidalgo, también están, Puebla, Cancún, entonces, en fin, todas esas cosas, que tenemos, a favor de nosotros, y ya verán señores, que vamos a triunfar, y que vamos a sacar, adelante a este país, y que formaremos, un, gobierno, de unidad, un gobierno, de, mexicanos, que quieran a su país, y que vean, entre todos ellos, que hacer, con el dinero, para que este país, sea mejor, de lo que está ahorita, y se puede, ¿por qué? porque ustedes, los mexicanos, yo les digo, es que, me molesta, que sean tan dejados, me, 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 no me agrada, que sean, este, agachones, y no es que sean, no les han enseñado, eso es lo que hay que cambiar, hay que enseñarle a nuestros hijos, a defender sus derechos, hay que enseñarle a nuestros, que son mis nietos, la generación de mis nietos, y todos ellos, enseñarles, que tienen que defender, sus derechos, que nadie les va a regalar a nada, nadie, ¿sí? Entonces, hay que luchar, por ellos, y cuesta, cuesta mucho, todos nosotros, nos esforzamos, todos, por salir adelante, por tener una mejor familia, por tener muchas cosas, para nuestros hijos y nietos, algunos lo logran, otros no, en fin, cada, cada persona es una historia, ¿sí? Entonces, yo los invito señores, militares, de, aire, mar y cielo, a que se unan a nosotros, como civiles, no como militares, como civiles, ustedes, y sus cónyuges, y sus hijos, sus descendientes, que se unan con nosotros, y ya verán que juntos, unidos, hacemos un México mejor, tenemos, todo, y los mexicanos, tienen habilidad, señores, que tengan ustedes, una, excelente tarde, nos estamos viendo, el día de mañana, Dios mediante, que al cabo, como les digo yo, tenemos la protección de Dios, ¿sí? Si Dios no quisiera, no estaríamos aquí, ninguno, ni Gilberto, ni los del, ni los del Bajío, ni los de Hidalgo, de ningún lado, algo hubiera pasado, y no se hubiera, podido realizar, este, o no se hubiera, podido echar a andar, este movimiento, así es que, para que vean, que Dios, nos protege, y que el manto, protector, de la morenita, del Tepeyac, está con nosotros, también ella nos protege, para mí, es más que suficiente, para decirles a todos ustedes, mexicanos, viva México, viva Dios, viva la Virgen, estamos adelante, con todo esto, soy su servidor, y quedo, como siempre, empeñada, mi palabra, como dijo, Don Guadalupe Victoria, va mi espada en prenda, voy por ella, así es que, ahí vamos, vamos a sacar, a este país, adelante, hasta luego señores, que estén bien.